Aquí en Feas de Caminos, como siempre, construyéndonos la patrulla. La patrulla 13-147, el comandante Telles, H.E. Telles, los 2. La patrulla 13-147, el comandante Telles, H.E. Telles, los 2. La patrulla 13-147, el comandante Telles, H.E. Telles, los 2. La patrulla 13-147, el comandante Telles, H.E. Telles, los 2. La patrulla 13-147, el comandante Telles, H.E. Telles, los 3. La patrulla 13-147, el comandante Telles, H.E. Telles, los 2. Gracias comandante Gracias comandante Comandante Tellez Comandante Tellez Sí, ya Niña, hay espacio Y luego a su derecha ¿Te vas a subir? A suerte pues Sí, dale, échale, échale Pero con cuidado